...y Yamileno, vamos a ver. Mira Carol, qué buena jugada, qué zurdazo, qué golazo. Gol de Rayadas. Qué recepción, cómo limpia la zona, ve la portería, zurdazo y a festejar. Golazo por parte de Rayadas de Monterrey. Al minuto 76, esto está Rayadas 3, Necaxa 0. Es un gol con AT&T, estrenó un OPPO A17 más TikTok ilimitado. Veamos la repetición, la jugada más futbolera de todo el partido. Porque no era fácil primero la recepción, porque no era fácil, pues había dos jugadoras en frente. Pero sacó el talento y además el cañón para depositar la pelota en el fondo. Aquí está la repetición de este gol por el empoderamiento. Gol que se transforma en 10 cursos de desarrollo humano para mujeres indígenas. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, con este golazo lo gana Rayadas. Geo, 3 por 0. Sí, hablábamos de la inclusión que significa tener a Yamilé en la cancha, ¿no? O sea, le da un estilo diferente, inmediatamente se hace de la pelota, incluso Yamonas.